Hola, los saluda su amigo Mario Carreón. Hoy les hablaré de un tema muy interesante, los caracteres sexuales. Se llaman caracteres sexuales a las características anatómicas y fisiológicas que nos distinguen a los hombres de las mujeres, es decir, al sexo o género al que pertenecemos. En la especie humana existen mujeres y hombres, es decir, personas del sexo femenino y del sexo masculino. Los caracteres sexuales son aquellos rasgos que distinguen físicamente al hombre y la mujer. Estos se dividen en dos grupos para su estudio, primarios y secundario. Carácteres sexuales primarios. Los caracteres sexuales primarios son los órganos sexuales, femeninos o masculinos, con los que nacemos y que nos permiten saber si somos niños o niñas. Estos caracteres se determinan desde el momento de la concepción o fecundación, o sea, cuando se unen los cromosomas del espermatozoide y del óvulo. Los órganos sexuales se forman durante las primeras semanas del embarazo y el sexo lo define un cromosoma del padre. Carácteres sexuales secundarios. También se denominan características sexuales secundarias y son aquellos cambios anatómicos y fisiológicos que se producen dotando de las características propias, aparte del sistema reproductor que diferencia la anatomía y fisiología de hombres y mujeres. Estos cambios se desarrollan en la pubertad por la acción de las hormonas sexuales, testosterona, estrógenos y progesterona. Esto ocurre aproximadamente entre los 10 y 16 años, etapa que recibe el nombre de pubertad. Esta etapa inicia debido a unas hormonas producidas por la hipófisis, las cuales llegan hasta los órganos reproductores y hacen que maduren y produzcan las hormonas sexuales. Estas hormonas originan importantes cambios corporales a los que se denominan carácteres sexuales secundarios. A continuación vamos a ver los cambios que se presentan en las mujeres. Comienzan a desarrollarse sus senos, se presenta la menarquía o primera menstruación, crecimiento de caderas y muslos por acumulación de grasa, crecimiento de vello en el pubis y axilas, voz aguda, acné y olor corporal. Ahora veremos los cambios que se presentan en los hombres. Crecimiento de pen y testículos, crecimiento de vello en las axilas, pecho, brazos, piernas y vello facial, es decir barba y bigote. Incremento de la estatura muy rápida, conocida como estirón. Incremento de peso, ganan masa muscular y por tanto fuerza y tienen un esqueleto más pesado. Acné y olor corporal. Primeras eyaculaciones. Cambio de voz por el crecimiento de la laringe. Ya para terminar quiero hablarles de algo muy importante que no todos sabemos. El médico encargado de revisar a las mujeres y todo lo que tenga que ver con la reproducción es el ginecólogo, pero para los hombres también hay un especialista y a este se le conoce como andrólogo. Déjame saber en los comentarios si es que conocías este dato tan interesante. Esto es todo por hoy, no olvides comentar, compartirlo y darle like para que no te pierdas mis vídeos. Suscríbete, es gratis. Nos vemos pronto. ¡Gracias!